Vamos a Santiago con el resumen de las noticias del Cibao. José Adriano, buenas noches. Muy buenas noches, don Félix. Buenas noches al teleauditorio. Iniciamos este resumen de noticias con un tema que está caliente con las instalaciones de estaciones de combustibles en Santiago. Y es que el presidente de las juntas de vecinos de la zona este de la ciudad anunció que está preparando un expediente judicial contra una estación de combustible que fue instalada, según ellos, de manera ilegal. Y que, a pesar de ser clausurada, está operando. Es una bomba que está ilegal totalmente. Porque ellos se están amparando en permisos, ¿verdad? Que datan de 23 años. Y las condiciones ambientales que habían en ese entonces no son las condiciones ambientales de ahora. O sea que vamos a hablar de que haya una avenida allá. Vamos a hablar de que están a 30 metros de... O sea, están dentro de los 30 metros. Están también hablando de las 3, 64, 0, 0. Destacó que junto a este proyecto hay otras dos estaciones de combustible que también se pretenden instalar de manera ilegal en la zona este de la ciudad. Y un juez otorgó unos terrenos a una iglesia. Luego de que en el 2015 un padre, pues, reclamara al presidente Danilo Medina que allí se iba a construir una escuela, siendo estos terrenos de la iglesia. Vamos a escuchar al párroco de la parroquia Beato Julio Santiago Bonó de La Vega. El juez del Tribunal de Tierra de Moca por fin aceptó declarar nulo un deslinde. Nos engañaron. Vamos a reparar el daño hecho y dar un ejemplo incluso a nivel de los niños y de los jóvenes. De que cuando uno lo engañan, tiene que reparar el daño y en este caso reparar a la parroquia. Francisco Almonte Valdés es el sacerdote de la iglesia Beato Julio Santiago Bonó de La Vega y resaltó que esos terrenos pertenecen desde el año 1988 a dicha iglesia. Finalmente, y durante una asamblea en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, seccional San Francisco de Macorís, pues, se decidió suspender el paro de labores que había allí, ya que llevaba más de una semana. Y hoy el vocero de esta organización habló sobre la situación. También el vocero de los estudiantes, Joel Martínez, habló sobre el paro y que ahora los estudiantes están en el proceso de inscripción. Esta asamblea ha determinado suspender hasta el próximo martes, cuando deben llegar los TDAH de esos compañeros y de esas compañeras, esta jornada holgaria. Los estudiantes pidieron ampliar el proceso de inscripción vía la página web, ya que debido al paro se vio afectado cientos de estudiantes que no pudieron ejercer sus trámites correspondientes. Y con esta información, culminamos este resumen de noticias y regresamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchas gracias por tu reporte desde el Cibao.